¿Qué es ciencia y qué no lo es? Como te platicaba en el video pasado, no todas las ciencias en realidad usan este supuesto único método científico simplificado que en ocasiones nos presentan en la escuela. Copérnico y Kepler cambiaron toda nuestra visión del sistema solar utilizando evidencia observacional propia y de otras personas. Su análisis detallado permitió describir un modelo completamente distinto de cómo se mueven los planetas. Lo hicieron sin realizar un solo experimento. Charles Darwin realizó una investigación que se parece mucho más al tipo de metodología que se usa en ciencias sociales que en las ciencias exactas y naturales. Registró sus extensas observaciones en cuadernos, junto con todas las especulaciones y pensamientos que se derivaban de ellas. Darwin tampoco hace experimentos con las plantas y animales que observa, pero hoy lo seguimos recordando asociado con la teoría de la evolución. Si la experimentación no es un elemento indispensable en la construcción de la ciencia, ¿cómo sabemos que es ciencia de lo que no lo es? Hay elementos importantes que tomamos en cuenta para poder clasificar las ideas como científicas. Falsabilidad, reproducibilidad y repetibilidad de los resultados. ¿Qué significan estas tres cosas? Falsabilidad o refutabilidad. En ciencia se rechazan las verdades absolutas y los actos de fe. Las proposiciones científicas no llegan a ser absolutamente verdaderas. A lo que se aspira es que una idea pueda mantenerse no refutada. Todo está sujeto a evaluación, revisión, corrección, mejora. Falsabilidad es la capacidad de una teoría o hipótesis de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Según el falsacionismo, toda proposición científica válida debe ser susceptible de ser falsada o refutada. Esta es la primera prueba para distinguir lo que en principio puede o no ser conocimiento científico. Esta idea se la debemos a Karl Popper. Una de sus principales implicaciones es que la corroboración de una idea que ha sido científicamente probada, aún la más fundamental se mantiene siempre abierta a escrutinio. Si lo expresamos en términos de lógica proposicional, una proposición es falsable si existe al menos un enunciado lógicamente posible que se deduzca de la primera que pueda demostrarse falso mediante observación empírica. Si ni siquiera es posible imaginar un enunciado empíricamente comprobable que contradiga la proposición original, entonces esta proposición no es falsable. Y si una idea es imposible de refutar, entonces estamos hablando de un acto de fe y no de una idea científica. Uno de los ejemplos clásicos para explicar esto es pensar en los cisnes. Partimos de una generalización. Todos los cisnes son blancos. Para que esta idea la podamos considerar en un contexto científico, deberíamos poder pensar en una hipótesis contraria que, si pudiéramos demostrar, probaría que la generalización de la que comenzamos es falsa. Por ejemplo, nuestra hipótesis podría ser que haya un cisne de cualquier otro color, y si llega el día en que encontramos por observación empírica un cisne no blanco, la idea original sería falsa. Esto, además, modificaría nuestra idea de los cisnes. En lugar de una generalización, todos los cisnes son blancos, tendríamos que formular una idea más completa como, hay cisnes blancos y también de otros colores. Esta es la razón por la cual hay largos debates cuando se cuestionan cosas como, ¿el psicoanálisis de Freud es ciencia o pseudociencia? Karl Popper al analizar el psicoanálisis de Freud concluye que no es falsable y lo manda a la canasta de las pseudociencias junto con la filosofía, el marxismo y la religión, aunque deja la puerta abierta a que quizás en algún momento se desarrolle alguna metodología que permita comprobar estas ideas. Voy a tratar de aterrizar esto de la falsabilidad como algo útil en decisiones que puedas tener en tu vida cotidiana. Por ejemplo, si tienes un problema de salud y tienes dos opciones de tratamiento, por un lado quizás tienes un tratamiento que se ha desarrollado a partir de probar una y otra y otra vez si las hipótesis que lo sustentan son falsas o no. Por el otro, quizás tienes un tratamiento que no puede evaluarse, refutarse o validarse. Tú puedes escoger la que tú quieras, es válido. Quizás puedes hasta escoger ambas para que si falla una y la otra quizás no. Todo depende del contexto. Lo importante es que estés consciente de qué estás decidiendo, qué implicación tienen ambas circunstancias. Reproducibilidad y repetibilidad La reproducibilidad es la capacidad de un ensayo o experimento de ser reproducido o replicado por otros, aunque existen diferencias según la disciplina. En aquellas que implican el uso de estadística y procesos computacionales se entiende que un estudio es reproducible si es posible recrear exactamente todos los resultados a partir de los datos originales y el código que se utilizó para los análisis. La repetibilidad se refiere a la posibilidad de obtener resultados consistentes al replicar un estudio con un conjunto de datos distintos que se obtendrían siguiendo el mismo diseño experimental. Lo que hacen un investigador o un grupo de investigación es evaluado por otros investigadores que analizan el trabajo de los primeros, repiten el experimento o la observación basándose en la descripción del experimento original para comprobar si se pueden obtener resultados similares. Por eso las ideas de Kepler y Copérnico fueron relevantes a pesar de no utilizar experimentos. Otros podían observar el mismo cielo, hacer las mismas mediciones y coincidir en las conclusiones. Cuando un investigador está tratando de probar la repetibilidad o reproducibilidad y requiere información adicional del autor original, se espera que éste la proporciona. Aquí debo aclarar que hoy somos conscientes de que existe una llamada crisis de replicación. Hay muchos estudios publicados que son muy difíciles de reproducir. La incapacidad de replicar los estudios de otros tiene consecuencias potencialmente graves para muchos campos de la ciencia. Esto ha sido particularmente discutido en psicología y medicina donde hay grandes esfuerzos resultados para volver a investigar resultados clásicos con el fin de determinar la fiabilidad de los resultados. Y si se concluye que no son válidos, la razón del fracaso en la replicación. Todo en la ciencia debe estar sujeto a evaluación, revisión, corrección, mejora. El identificar que hay un problema dentro del quehacer científico hace que haya personas dedicadas a buscar cómo atenderlo. Esta es una de las características constantes de la ciencia. No es que sea perfecta, sino que todo el tiempo se busca corregir y mejorar sus procesos. Aprovechando que mencioné a Darwin y la evolución, consideremos que él no era el único que apuntaba en esa dirección. Antes de él, Linneo empezó a clasificar todas las especies por sus semejanzas. Alfred Wallace concluye de manera independiente a Darwin que la selección natural como mecanismo determina la adaptación y especiación de los seres vivos. Darwin se toma unos 20 años antes de publicar su famoso libro del origen de las especies, y aún así no llega a ser perfecto, comete algunos errores que son rectificados eventualmente. Además, Darwin no llegó a entender qué es lo que mueve el motor de la evolución, en general a una velocidad muy lenta. Hoy sabemos que las causas son las mutaciones genéticas, conocemos casos de evolución en cámara rápida como el de las bacterias que en pocos años se vuelven resistentes a los antibióticos y además los genomas nos confirman los parentescos entre las especies. Gracias a estas nuevas evidencias, la teoría de Darwin sigue prosperando. Las evidencias podrían haber falsado la teoría de la evolución, en cambio terminan soportándola. Las observaciones, estudios con bacterias y genomas pueden replicarse y corroborarse. Hoy que he hecho referencia a las leyes de Kepler del movimiento de los planetas y la teoría de la evolución biológica por selección natural, vale la pena anticiparte que el próximo video de esta serie vamos a platicar qué es hipótesis, teoría y ley. Suscríbete al canal para que no te lo pierdas, cuando el video esté listo lo encontrarás aquí. Así como el ojo fue hecho para ver colores y el oído para escuchar sonidos, la mente fue hecha para entender. Johans Kepler